Dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. Si usted está trabajando el camino de la magia, haciendo un ritual, haciendo un proceso mágico, por amor, por sanación, para traer la abundancia, la prosperidad, o lo que sea que usted esté buscando, deje de chequear todos los días al tarot, deje de preguntar todos los días a distintos brujos, vidente y tarotista, porque lo único que va a hacer es entrar en procesos de ansiedad. Entonces, hoy usted tiene tres preguntas, lo pregunta. Un tarotista le dice una cosa, otro le dice otra un poquito distinta, uno le dice algo completamente distinto, entonces eso va a generar más ansiedad. Así sea que usted trabaje con un tarotista, no es bueno todos los días estar preguntando al tarot, porque eso marca que hay ansiedad. Y cuando hay ansiedad en la estructura de la personalidad de uno, lo que hay que hacer es trabajar sobre la ansiedad, a través de meditaciones, de mantras, de ejercicio, de respiración, para calmar y armonizar la mente. Si usted no entiende esto, la ansiedad lo va a llevar a preguntar una cosa, y preguntar la otra, y preguntar lo otro, y a ver que salen las cartas, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Entonces lo que se va a generar, en vez de lograr calma, que usted se desestabilice. Entonces, cuando uno hace el trabajo correcto, tiene que entender algo. Que por un lado, que en definitiva todo es uno en un trabajo correcto, pero lo voy a explicar por parte para que se entienda. Si uno trabaja la magia, los rituales, la energía del brujo, del shaman, por otro lado uno trabaja sobre la mente de uno, sobre las emociones, sobre la energía, sería el otro lado. Ahí hay que poner la energía correcta. Ahí hay que poner el esfuerzo. Si la ansiedad lo lleva a estar preguntando a cada rato por el proceso, es porque no está poniendo la energía en el lugar correcto. Es que usted puede decir, yo quiero entender. A veces, por querer entender todo lo que se produce, es más ansiedad. Para entender toda la magia, hay que tener 25 años en esto. No se puede entrar en una crisis una vez en la vida de amor, y querer en un mes entender la magia. Entonces, siga las pautas. Por eso no conviene estar consultando a los tarotistas todos los días. ¿Por qué? Porque ahora usted va a un tarotista, está haciendo un ritual. Va a un tarotista, ¿qué dice? El tarotista dice sí. Después usted, ¿será que será sí? Voy a consultar a otro. El otro le dice no. Entonces usted dice, uno me dijo sí, otro no. Voy a consultar a un tercero. El tercero me dijo ni. Y así estamos todos los días. ¿O cuándo se va a dar el resultado? Lo pregunto a un tarotista, a otro y a otro. ¿Qué logra? Alejar el resultado. Hay que dejar esa mente ansiosa por querer saber, por querer entender todo, por querer ver inmediatamente el resultado, porque usted se va a alejar de la magia. La magia no funciona así. O en todo caso sí, funciona así. Usted la aleja. Deje de estar consultando al tarot todos los días. Yo quiero entender. Volvemos a lo mismo. Eso significa que usted no está trabajando donde tiene que trabajar. Usted no tiene que trabajar preguntando al tarot. Tiene que trabajar en su ansiedad. En creer, en confiar, en mejorar, en lograr la mejor versión de usted mismo. Y la mejor versión de uno mismo se logra cuando uno reduce la ansiedad, por ejemplo. Pero el tarot todos los días en un proceso mágico genera ansiedad. Y de hecho las personas no pueden procesar la respuesta honesta del tarot. No lo pueden procesar. Todos lo entienden mal. Supongamos que tú te separas de tu marido. Tu marido está solo y tú estás sola. Entonces tú desesperas porque él vuelva. Y dice, quiero saber lo que está pasando el tarot. Como si el tarot te fuera a resolver la ansiedad tuya. O todo el problema. Consulta si dice, supongamos, ¿no? Bueno, se ve diversión, momento de felicidad y bienestar para este fin de semana. Entonces tú entras en una crisis. ¿Pero por qué? Entonces me dejó, entonces me olvidó, entonces está con otra. Es todo tu mente. Cuando una persona está sola, está sin ninguna obligación, puede divertirse y no hace daño a alguien. De la misma manera que tú podrías decir, voy al gimnasio, cuido mi cuerpo, me veo más bella, publico fotos en una red social. Y quizá uno o dos hombres en una de esas me ponen me gusta. Pero si tu ex ve eso, va a decir, ahora se está empezando a ofrecer. Se está empezando a regalar a los hombres. Mirá lo que está haciendo. Se está cuidando. Cuando estaba conmigo no se cuidaba. Ahora se cuida. Se muestra sexy y lo hace a propósito para darme celos. Y está provocando a un hombre, a otro hombre. Y seguramente ese hombre que le puso me gusta, seguramente ya está saliendo con él. Es todo la mente tuya. Entonces, para preguntar al tarot hay que tener equilibrio mental. Porque 99% de los tarotistas va a actuar con mucho desequilibrio. Entonces van a provocar más problemas que soluciones. La solución es el entendimiento correcto de las cosas. Si una persona está sola, no tiene ninguna obligación en este momento contigo, y quiere salir a divertirse y tomarse una copa, no significa que salió y se acostó con tres mujeres y se emborrachó y se drogó y no vuelve más a la casa. No significa eso. Pero la gente tiende a pensar lo peor cuando se le dice algo así. Entonces, si usted no está preparado, no pregunte. Trabaje sobre su ansiedad. Y si usted pregunta, la respuesta debe ser interpretada con inteligencia emocional, no con estupidez. Porque si no se va a provocar daño y va a tirar para atrás todo el trabajo. Esto no se lo estoy diciendo a nadie. Lo estoy diciendo en general. Porque son errores muy comunes. Muy comunes. Rodrigo, quiero saber si mi ex sale con alguien. ¿Por qué no puede ser? Porque le dijo que me ama, que va a estar toda la vida a mi lado. Discúlpeme, ¿y usted no está saliendo con un hombre? Ahora sí. Y entonces, ¿usted lo ama a su ex? Sí, lo amo. ¿Y por qué sale con un hombre? ¿Y por qué me divierto? ¿Y él no puede salir con una mujer? No, porque él me dijo que me iba a amar. Él no puede salir con una mujer. Yo sí puedo salir con un hombre. Así piensa a veces la gente. Entonces, menos especulación mental, menos juego mental. Céntrense en el trabajo interior, en el trabajo de sabiduría interno, en la mente, en las emociones. No en tanta pregunta al tarot. El tarot hay que echarlo uno o dos veces al mes, dos o tres preguntas puntuales, guiado por el mismo brujo que te está haciendo el ritual, para que no entremos en procesos de ansiedad y a preguntar una cosa y la otra y otra y otra. Entonces, si uno pregunta, tiene que aguantarse la respuesta y tener la inteligencia para saber interpretarla bien. Porque suele no pasar eso. Rodrigo, estoy haciendo un ritual con usted. Consulté a otro brujo y me dijo que es brujería lo que tengo. Pero si usted busca 10 brujos de YouTube, 9 le van a decir que todo es problema de la brujería, porque hay una cuestión de ignorancia en todo esto. Entonces, hay que trabajar con la persona que te está llevando el ritual. No interfiera con el tarot de otro brujo, de otro tarotista, un trabajo hecho por una persona que sabe. Porque si usted no tiene brujería, tiene que hacer un trabajo de sanación interna que le provoca síntomas, parecido a lo de la brujería, y usted, haciendo el proceso, ve que las cosas van lentas y dice, bueno, estoy trabajándolo con Rodrigo, pero tengo duda. Voy a preguntar si no es brujería. O sea, te van a decir todos que es brujería. Y pocos te van a decir es tu mente, son tus emociones las que están desequilibrando tu campo energético. Pocos son los que te van a decir esto. Y si es brujería, te voy a decir es brujería. Y si son las dos cosas, te voy a decir son las dos cosas. Pero si yo te digo que no es brujería, vos trabajás conmigo. Vas a buscar 10 brujos, 10 te van a decir que es brujería. Entonces espero que se entienda esto. Entonces después tú vuelves conmigo, que esto pasó hace una semana, y me dice Rodrigo, discúlpeme, metí la pata, me equivoqué. Consulté tantos brujos, todos me dicen que es brujería. Y que tengo un entierro, y que tengo vudú, y que tengo un amarre sexual. ¿Para qué consulta? ¿Para qué consulta? La gente sola se mete en problemas. Me siento tonta. La verdad que hice algo que no tenía que haber hecho bueno. Lo mejor es entender que a veces no hay que consultar nada, hay que trabajar con una persona de confianza. Y si esa persona no es de confianza, hay que dejar de trabajar. Eso está, para mí, claro, como el agua. Si una persona trabaja conmigo y dice, supongamos, a los 20 días, mire Rodrigo, usted no me inspira confianza, yo no me voy a cabrear ni nada, le voy a decir, bueno, ok, usted va por su camino, yo voy por mi camino, le deseo lo mejor. Y conectar con otra persona con la que resuene. No hay ningún problema. Si las cosas no son, no son. Pero si las cosas son, no hay que ponerlas en riesgo con consultas, con tarotistas que generan más procesos de ansiedad. La gente que solucione. La solución siempre va por el camino del trabajo interior, mental, emocional y energético, y rituales de buena vibra o con un nivel alto de conciencia. Al menos yo aspiro a eso. Espero que se entienda el sentido de este video que no iba a contestarle a algunas personas, pero de alguna manera al final mezclé un poco las cosas y contesté. Pero siempre es con el objetivo de que las personas vean con claridad las cosas y tomen decisiones inteligentes. Gracias. Gracias. Gracias.